Un húf, húf, Hugo Ponte este teléfono Que el juego va a empezar Recorre junto a Hugo La aventura hasta el final Marcando los números Prequemos ganarás Llegando a la meta Cu loco vencerás 1-2-2-3-32 1-2-3-32 Corriendo, saltando, cayendo, trepando Distintos caminos Tiendas que flotar Sacando a la bruja podrás salvar a toda la familia de un triste final 4, 3, 5, 6 es la forma de jugar Marca ya y sabrás cuántos premios ganarás Jugo es y será un amigo especial 4, 3, 5, 6 es la forma de ganar Marca ya y sabrás